Continuemos con qué observar en la situación A. Ya vimos en el anterior video los componentes claves en todo proyecto. ¿Recuerda? Hola, soy Ligorio Usán, extensionista. Bien, si se trata de un proyecto productivo, por ejemplo, lo primero que hay que observar es la producción actual. Con el muestreo que mencionamos en otra ocasión, se calcula la producción promedia por unidad de medida en el grupo de productores. Es la base para formular la meta de incremento en la productividad. Es importante considerar también los otros componentes mencionados en esta figura. El mismo procedimiento inicial se sigue con cualquiera de los proyectos. Después de identificar el punto de partida, se establece el punto de llegada B. Esa diferencia entre B y A es la brecha que se propone cerrar. Una gráfica práctica de la estadística descriptiva como esta nos permite visualizar esta situación. luego se conforman grupos de productores de acuerdo con sus diferentes grados de tecnología. Esto facilita desarrollar metodologías de extensión diferenciales para cada grupo. El seguimiento periódico de los avances facilita los ajustes necesarios durante el periodo de tiempo del proyecto para alcanzar los resultados esperados. Cualquier inquietud sobre este tema, no dude en consultar. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!